Un átomo se distingue, ¿por qué? ¿Eh? No, pero ¿por qué se distingue? Están en tercero y han suspendido. Vergüenza, vergüenza. Por el número de protones. Y también algunos por el número de neutrones. Pero bueno, al principio el nombre depende del número de protones. De forma que tú sabiendo el número de protones sabes el nombre que tiene. ¿Vale? Hay dos números que vienen en la tabla periódica que son el número atómico y el número másico. El número atómico es el número de protones que tiene. Y el número másico es lo que pesa. Normalmente es un número decimal. Porque hacen una media, porque hay isótopo. Pero nosotros para estos ejercicios tan fáciles no necesitamos... No necesitamos tanto. ¿Dónde está la tabla periódica? Tabla. Periodic table. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la tabla periódica? ¿Dónde está la tabla periódica? Aquí está. Entonces, tenemos por ejemplo el carbono que lo acabo de hacer. Voy a hacer otro. Más divertido. El Na. El Na. Tiene de número atómico 11. El número másico 23. ¿Qué hago con él? ¿Cómo calculo el número de protones, neutrones y electrones que tiene? Pues el número de protones es el mismo que el número atómico. El número de neutrones es el número másico menos el atómico. Y el número de electrones, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cómo? Adiós. Gracias. Si el átomo es neutro, el número de protones y electrones es el mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto sería? Yo hablo español. Yo es que a veces creo que no hablo español. Porque estoy hablando y no me entendéis. Entonces, yo te quiero ver escribiendo hasta el último segundo. Sí. 11. Porque es igual. ¿Vale? Ahora, hay veces que hay iones. ¿Qué es un ión? Cuando pierde o gana electrones. Cuando pierde electrones, se convierte en un catión. Tiene carga positiva. Y cuando gana electrones, se convierte en un anión. Carga negativa. ¿Vale? Entonces, podéis encontrar por ahí con el NAMAS. NAMAS. Que es un catión del sodio. ¿Qué le ha pasado? Los números son iguales. ¿Qué le ha pasado? Que ha perdido un electrón. Entonces, en vez de tener 11, tendría 10. Os vais a encontrar con el... Con el... ¿Qué? No. Los protones no salen así como... No. En las reacciones químicas, se ganan y se pierden electrones. Cuando se pierden y se ganan en protones, son reacciones nucleares. Y entonces, no te recomiendo que estés por allí cerca. En Chernobyl, que fue una central nuclear que reventó en Rusia. Rusia en la URSS. En Ucrania. Entraban los tíos... Con unos trajes especiales de plomo que decían que... Evitaba la reactividad. Entraban, cogían un paquete de cosas que tenían que coger para... Para llevárselas. Y salían, se quitaban y se les estaba cayendo ya el pelo. A los años, pues cáncer y bueno, un montón de cosas. Pero la reactividad es extremadamente peligrosa. Azufre. Dieciséis, treinta y dos. Protones, dieciséis. Neutrones, dieciséis. Electrones, dieciséis. Pero os vais a encontrar con un isótopo del azufre... Un anión que tiene dos cargas negativas. ¿Qué le ha pasado? Ha perdido dos protones. No, los protones no cambian. Ha ganado dos electrones. ¿Vale? Esto es fácil, ¿no? O no. Venga. ¿Qué estoy buscando aquí? Si tenéis problemas de la masa y esas cosas, pero parece que no. De isótopo. ¿Os suenan los problemas de isótopo? Te calcula la masa atómica. No, yo voy a explicar. Porque si no viene aquí, vendrá después.